seguimos ahorita seguimos aquí con los preparados ya para los pastelitos ya bien ricos miren a las muchachas están ya haciendo la fogata hoy vamos a ver cómo va y francisco está dando aire pero a mí me emociona fran fíjate a mí me emocionan mira todavía yo pensé que pero pero también estuvo aquí mira pero ya ya encendió ya si ahorita ustedes se quieren bastante ya los vivos y me llega si no me llega me llega la relación me llega la amistad de ustedes muy bonita no no una amistad bonita o sea porque se llevan bien y eso no pues claro y no de los trata por llevarse bien no te voy a decir te llevas bien y estás peleando no te lleva bien sí sabía usted ya había hecho pasteles sí no sé cómo ni yo yo me había comido pero yo he visto que porque es que lo estás detallando así rápido lo triste que a la hora de hacerlo vas a hacer uno o sea así hablado ya lo hiciste pero vamos a ver a la hora de que hay que hacer uno porque digo que fuera bueno hacer uno cada uno para ver cómo no sabe qué hay hecho ahora no pues nos van a ganar las muchachas porque ellos creo que la mayoría en las muchachas en una sopita en esos sí sólo los hombres vamos a imaginar y es que se rebuscar por la ley es cierto Lo más fácil No, no, no Que nosotros vamos a juntar juegos Si le vamos a dar la cámara a alguien Y nosotros vamos a grabar Ustedes nos van a grabar y nosotros vamos a hacer todo Ustedes No, pues claro, le vamos a dar un toque Y ya lo siguiente vez Usted lo va a cocinar A ver quiénes son los más meros meros Es cierto Y de Riveto nos llevamos una botella De soda No, fíjate que fueron buenos Porque Yo creo que Aquí en el grupo tenemos gente que Que se rebusca para cocinar O sea, las muchachas se rebuscan Pero yo creo que entre los hombres no rebuscáramos Por hacer una comida buena también Si, en serio Y fíjate que no es por nada Pero no Iván ya ha hecho sopa Él, mire, mire Le puede decir No, es que yo también, yo no puedo Y otra cosa Este Él tiene pollos Él aliña pollos Gallinas Hasta cien pollos aliña una vez para navidad Sí Mira, sí Le daba así Le daba hack Vamos a omitir eso No, sí Este Yo Él acaba todo Vendía hasta ¿Cómo se llama eso? ¿Qué venden? Las libritas Menudo Pues claro Pues claro Si de todo Sí Entonces yo creo que es interesante eso Sí Es bueno Bueno, eso ya agarró Ya solo van a caer una brasa Gina Vamos a Agarró un huevo al cañal ¿Por qué? ¿Tú cañal? Ah, sí Es indiscutible Sí Para la gran pida ¿Cómo? ¿Dando las indicaciones generales? Yo le pongo a usted ¿Cómo? Dando las indicaciones Sí, dando las indicaciones ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las indicaciones? Sobre el corte del repudio Es un corte 45 El color de la masa Muy colorado Deja más allá Corte de uña por favor Corte de uña No sé cuál es el corte Ya le dije que me enseñe Ya le dije que me enseñe Tienes que revuelta con el chile Un pedazo de uña ¿No entiendes? Así tienes que poner Tienes que Alas Llevar Llevar tu pedacito de uña De uña Para que lleve corte y uña Se llama La uña verde Claro, mucho color No, uno sabe Es que aquí el de la cocina Dice que Es Francisco No, no me abraces Pero no me vas a comer Los pasteles salen A color del vestido Que andamos nosotros Sí Tienes que contar O sea, también Cocinaste vos Sí No, este chile Bueno para cocinar Creo que he aprendido La práctica Llevar también puede Yo lo pongo a cocinar No, pero yo siento Que es pasarse Yo ayer no más llegué Iba una vez Que al mirado Que hoy Está en la casa Llegó ayer Elba Y yo había hecho Los frijoles borrachos ¿Y qué? ¿Ya has probado Los frijoles borrachos? Le habíamos echado La mitad de una cerveza yo Le he echado algo Pero espérate Le preguntaste a Omar ¿Ya has probado Los frijoles borrachos? No, le dije que sí Pues sí Él le han dado borrachos Y los ha probado Ah, sí No los detenés en el estómago Porque había sacado una platada Así De comida Y al comer bajo Y al mirar Pero que este sí es grosero Para comer No Él no me ha visto comer A mí No, no le llegabas Este chelé No, no Vieras que grosero es este chelé ¿Sí? Un hombre Yo sí tenía un chelé Sí, sí Y una vez que yo lo yo Y un chelé Nos comimos cuatro quesas Orega no hay Este grosero Me di cuenta ¿Cómo fue eso? Me di cuenta Que un amigo Que hace poco Emigró Que habían comido Como cuatro pizzas Y la última Llevaba bastante chile No, las primeras Todas fueron El siguiente día No te lo cuento Es un resumen Bastante largo Necesitabas el ventilador Abuelada ¿Quieres ayudar? No, está bien Me gusta como está aquí No, está bien Espera Aquí lo tengo que revolver más Porque todavía tiene Pero tiene que participar Todo ya Yo a ver si le eché bien Es que estamos Planeando algo Con Emerson Al rato Les cocinamos Los hombres A ustedes Y ustedes rebuscan Por la leña Ustedes las vamos a poner A rajar leña Ajá Sería bueno Nunca he intentado Rajar leña Pero si puedo Si, si no cuesta Yo tengo una tía Que me deja el mirado A mí Mi mamá Rajar leña No, yo he visto Yo tengo una vecina Que Igual que la Bane Puede Yo no Yo nunca he intentado La Bane La Bane Puede rajar leña A mí me gusta No te molestes No te molestes Qué bonito Oye ¿Qué le pasa? Digo a ver a Yuri Como ella dice Que ella no puede rajar leña Echándole la mano menor De ella Porque yo nunca lo he intentado No, pero te enseño Que puedo Y por qué Pues La señora está amable A la soplanda La masa Pues Si Para que no se le hume Para que te le hume Con la falda Con la falda Tiene que ser Pues sí Que nos estaba contando Yuri De que yo nunca he intentado Arrar leña Entonces por eso digo Que no puedo Pero tal vez puedo Pero lo chistoso Es que le pregunto yo Pero no te molestan Las niñas Pues sí Como yo ya sé Por qué me preguntaban Pues creo que yo no sé Yo más entiendo Si es que así Tiene que ser Si se lo están vacilando A uno Tiene que Sí Tiene que entender No crees que va a caer En alguna de las Sí Pero es que hay que andar Uno activo Sí No hay que dormir Es cierto que ya no tengo Mi machetazo Que me da que chíjolo Por eso Tenga realmente Es que Tiene color la masa Porque agarró Francisco Usted que sabe ahí Miren Cómo están los colores Me voy probando Las ambientes Consomé Ya la probé Ya la probé Pero ahorita no tengo sabor Y ya está igual Que mi madre Está bien de color Está muy chula De sabor Sí Pruebe ¿Quién la va a probar? Ya la probé ¿Va que sí? Pruebalo Omar Sí porque Para que no cueste Omar Sí, si vos fuiste Fíjate que el ché le agarró De la que había quedado Están en la orilla Por cerca No es muy normal Estoy más normal Simple Le falta ahí bastante ¿Qué le falta Omar? Pero no le deben echar mucha sal Porque No sal ¿Qué le falta? Con choni Con choni Con choni Con choni ¿Está aprendiendo? No, dice que ella ya ha hecho. Está observando, sí. ¿Cree que va bien así como va o va mal? ¿De qué? Lo que estamos haciendo. ¿Por qué así? Porque los ingredientes son esos. Está bien. Buena respuesta. Esa es de cara para Omar. ¿Por qué? Claro, claro, porque igual yo no sé de eso. Esta mujer hasta el tronco le va a echar. No, esta mujer. Tiene que quedar solo el corazón. Trabajado. Ya sabía que cuando uno va a picar una cebolla y le sale esto, tiene que lavarle esta lechita. Para que ella no le argan los ojos. No, eso no lo sabía. Yo sabía que era lechita esta también. Pero si ha funcionado. Siempre hará varias cosas. Hay que lavarle la lechita. No, está bien. La leche ya no le arde. Vaya, para todos ellos hay que lavarle la lechita y ya. Lávense la leche. Porque ya no arda. Y así mucho se desliza también el cuchillo. No, eso no lo sabía yo. Y creo que puede ser que mucha gente no sabía eso. Y no se desliza tampoco después. Y si lo aprieta le sale más. Leche. No, yo no sé. La lechita después no se desliza. Si, yo no sé de eso. Ahí es la decisión de cada quien. Si quiere lavarle la lechita. Pero lo más probable es que no. Para que desliza. Ya le gusta llorar. Ay, tiene algo que ver eso para lo fuerte de la cebolla. No, 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 yo no. Como que dicen poner una toallita húmeda. Así que a la hora que está perdiendo la cebolla. Ahora si le llegue al tronco. Así que no. Le llegó al tronco y dice. Quiero ver, se lo acabó ya. Ya acabó el tronco. Lo voy a poner aquí. Miren el chile. Rápido lo agarra. Vaya hora para allá. Que yo creo que ya está aquí. Yo, un pedacito. Ok. Mira, ¿me querés ayudar de buena manera o de qué? No, no, no. Está bueno. Yo hago la más por. Y no es más. Mira, ¿me querés ayudar de buena manera? No, pero Yuri. Falta o así sabor. Así entero la hubieras pintado. Pruébelo. No, Fran. Pruébelo. Yo porque no tengo sabor. Oye. Está bueno. Ahora me espacio, por favor. Espérame, Daniela. Yo le voy teniendo. Tampoco te voy a dejar pasar. Yo le voy teniendo fe a Evelyn. A Evelyn. A Evelyn. Probalo. Ya la probé. Ya, ya. No le siento sabor. Es que no le siento sabor. No tiene sabor. Es que como es bastante. El problema es que es bastante. Pruébalo bien, muevanlo bien. Es que ya lo moví, niña. Es que ya lo moví, niña. Y lo demás. Y lo demás. Ay, Jin. Cuando lo estás probando, la cocina. ¿El qué? Es que yo no tengo sabor ahorita, ya le dije. No sé cómo se está avanzando, estaba bien. Pero de otro lado. ¿Cómo estás entonces, Jin? Si no tienes sabor. Estoy así. Insípido. 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 Yo siempre lo siento simple. Para todos. Él es un insípido. Perdón. Enseñe los dedos. Eso. Eso. Si, los puede chupar. No. 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 Métalo ahí en la masa. Los dedos. Si, de veras. Para que. Métale los dedos. Sí. Métale. Sí. Métale. Sin miedo. Sin miedo. Es que los. Es que los. Oh, ya. Sí. 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 Y el. Lo vamos a hacer con vinagre o con limón o. No, con vinagre. vamos a pasar sobra agua hirviendo ahí es donde va a meter vamos a ir a conseguir pero ahí está eso y ahí adentro tenemos las papas también yo siento que vamos bien ahorita con el tiempo porque así a la hora de almuerzo ya está hoy si prueben lo que dice ya está tampoco le sienten sabor a ustedes están igual que yo que bárbaro Frank Daniela pero lo está revolviendo bien es que yo lo revuelvo bien pero como es bastante masa usted está positiva lo negativa meta la mano ahí meta la mano no, no le echen mucho ya no, yo hago así ya permítame cómo está jamás muy tarde corre que te alcanzo no, es que no tenía sabor ya veo uno allá metido así nos dio el día con la carne mira qué esperanza nos dio saben lo que están haciendo no nos va a dar el corre que te alcanzo ¿quién fue? a ver, ¿quién fue? usted bueno, usted lo estoy tratando no, ¿vos? al menos yo se sabía bueno gente el video está muy interesante pero tenemos que despedir ahorita de este video y regresamos ya les saludo gente bendiciones cuídense suscríbanse el video salvador es para ti y y